Mi cabello tiene vida propia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo del ABC del Senasa, directo y sin paltas. Soy Enimal Partida, especialista de la Subdirección de Insumos Agrícolas del Senasa. Y hay una pregunta que suelen hacerme con bastante frecuencia. Jenny, Jenny, ¿y los plaguicidas son peligrosos? Si quieres saber la respuesta a estas y otras preguntas, acompáñame hasta el final del video. ¿Qué son los plaguicidas? Los plaguicidas son sustancias que se emplean para prevenir o controlar plagas, es decir, aquellos organismos no deseados que causan perjuicios. Dependiendo del uso podemos encontrar en nuestro país los siguientes. Plaguicidas de uso domésticos. Aquellos destinados para eliminar pulgas, zancudos, jucarachas. Estos están regulados por el Ministerio de Salud. Plaguicidas de uso agrícola. Esos que usan nuestros agricultores para controlar sus plagas en campo. De esos nos encargamos nosotros. ¿Los plaguicidas de uso agrícola son peligrosos? Esta viene a ser la pregunta del millón. Al ser un producto creado para matar plagas, puede afectar la salud de las personas y del ambiente. Por lo tanto, su uso implica un riesgo que puede ser mayor si se emplea inadecuadamente. Es por ello que en las etiquetas de los plaguicidas se colocan advertencias, recomendaciones para su uso adecuado y bandas de colores que nos advierten sobre su grado de peligrosidad, como bandas rojas, si son muy o extremadamente peligrosos. Estos plaguicidas solo se venden si un ingeniero agrónomo lo receta. Banda amarilla, los que identifican a los moderadamente peligrosos. Banda azul, si son ligeramente peligrosos. Y banda verde, que son de baja o escasa peligrosidad. ¿Quién es el responsable de la regulación de los plaguicidas en el Perú? Debe saber que, si bien el CENASA es la autoridad regulatoria de los plaguicidas de uso agrícola, contamos con el apoyo de otras dos entidades para decidir si se permite su registro y posterior comercialización. Por lo que son tres las autoridades que tienen que ver con este tipo de plaguicidas. ¿CENASA? Evalúa si un plaguicida es eficaz para controlar la plaga en los cultivos. La DIGESA del Ministerio de Salud evalúa el riesgo para la salud de las personas que pueden verse afectadas por estos productos. Y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI evalúa los riesgos que pueden ocasionar al ambiente cuando son aplicados. Si un plaguicida tiene más riesgos que beneficios o los riesgos no pueden ser minimizados con un adecuado uso, no se aprueba su registro y se prohíbe su comercialización en el país. En los últimos meses, como parte de esta labor conjunta, hemos prohibido la importación, fabricación, formulación y posterior uso y comercialización en el territorio nacional de los plaguicidas que contengan como ingredientes activos alparacuat y metamidofos, cuidando así la salud de los agricultores y de la población en general. ¿Qué debemos hacer antes de comprar un plaguicida? Primero, debes identificar correctamente la plaga y evaluar si realmente necesitas un plaguicida. Recuerda que existen otros métodos más amigables con nuestra salud y el ambiente, como por ejemplo, el control biológico, el control ectológico, el control mecánico, entre otros, y que se deben priorizar antes de decidir por un plaguicida. Si decides usar un plaguicida, cómpralo solo en establecimientos autorizados por el SENASA. Si quieres saber sobre esta lista de establecimientos autorizados por el SENASA y más, te dejo el link en la cajita de información. Identifica el plaguicida que necesitas, priorizando los menos peligrosos. Y finalmente, verifica que el plaguicida cuente con el registro de SENASA. ¿Cómo se debe usar adecuadamente un plaguicida? Lee completamente su etiqueta para saber no solo la dosis, sino el equipo de protección personal que debes usar antes y durante la aplicación. Por ejemplo, guantes, lentes de protección, mascarilla, mameluco y botas. También considera todas las recomendaciones y advertencias que se indican en la etiqueta. Si no usas todo el plaguicida, cierra correctamente el envase y guárdalo en un lugar adecuado, fuera del alcance de los niños. Si por el contrario, quedan envases vacíos, realiza el triple lavado, es decir, llena con agua una tercera parte del envase, agita con fuerza por 30 segundos y echa el contenido al equipo de aplicación. Repite esa acción tres veces. Finalmente, perfora el envase y llévalo a un centro de acopio. Es muy importante que sigas los consejos del SENASA. Ante alerta, contáctate con nosotros al teléfono 313-3300 o al WhatsApp 942-187-634. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Si te gustó este video y quieres seguir viendo contenido similar, pon una manito arriba y coméntanos qué otros temas quieres que veamos en los próximos capítulos del ABC de SENASA, directo y sin palcas. No te olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte este valioso contenido. Nos vemos y recuerda, SENASA te cuida a ti, nos cuida a todos.